Una cumbia titulada y llamada la cumbia medusa Ya la escucharon, se llama la cumbia medusa Desde la ciudad de los vientos, desde Chicago y Linoise, DJ X-Test La energía en su máxima potencia Quiero saber más de ti, medusa, medusa Una chica tímida, muy febrita Se dice que eres la cumbia medusa Y que dudas de salvar, medusa, medusa No se da la compasión, no se da la compasión Ella no puede lograr, ni que no ve la pasión No se da la compasión, no se da la compasión Ella no puede lograr, no se da la compasión Para Diolitos Club, la cámara se temo ya No se da la compasión, no se da la compasión El poderosito de Toluca El poderosito de Toluca Una vez no lo grabas Olvida, queda ya Tanta es su vayas Vía papá Inmenza, esta noche baila Sabrazo Rosadas, plagas Ay, mi vida no olvida Medusa, medusa Ella es la seducción Rosa de la tentación Ella no creen al amor Victima de la pasión Rosa de la que atando No, no canto con una mujer Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Así, 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 así La cumpia medusa Cabrón El poderosito de Toluca El poderosito de Toluca Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que sabor Sabor Cumpia, cumpia, cumpia Recuerden jóvenes Cero droga Cero alcohol Y cero violencia Las personas que están fumando A favor de retirarse O el evento se va a cancelar La cumpia medusa La cumpia medusa La cumpia medusa Que, 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 que Que sabor Que sabor Que sabor Pero que sabor Se va la rola Se va Se fue la rola Mis amigos Vámonos con una complacencia Que nos pidieron La de El sonido del silencio No